Son las 10 de la mañana con 17 minutos, estamos de vuelta y vamos con una entrevista a esta hora. En noviembre pasado, el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de nuestro país regional, de nuestro país, Agorechi, Ricardo Díaz, insistió en el llamado al gobierno del presidente Borechi a cumplir su palabra y continuar con el proceso de descentralización que mejora la calidad de vida de los habitantes de las regiones de Chile. Eso se señaló además al alero de una actividad de carácter de gobiernos regionales. Además, sostuvo que los gobernadores y gobernadoras están de acuerdo en contar con mayores y mejores medidas de control y transparencia, pero no puede ser a costa de aumentar la burocracia que daña profundamente a las personas que son quienes requieren de soluciones rápidas a sus necesidades. Esto ha sido particularmente lo último que se ha estado analizando en torno a los temas de descentralización, que no solamente ha estado con esta aspiración de los gobiernos regionales de tener más atribuciones, sino que además la sombra de lo que ha sido el caso de democracia viva. Este año además se acaba el periodo de estas autoridades, algunas se van a repostular, hay quienes buscan también llegar al cargo y se están haciendo la búsqueda en las coaliciones de los nombres. Esto hace pertinente además hacer una revisión de lo que ha sido estos años de los gobiernos regionales y efectivamente ir analizando cada uno de estos elementos. Y para ello ya estamos en contacto con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad Magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivaría. ¿Quién saludamos? ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Encantado de saludarte a ti y a todos los auditores. Bueno, lo primero, hagamos ahí un balance un poco general. Yo di un par de datos de lo que ha sido en particular las aspiraciones de los gobernadores y gobernadoras regionales, cómo también han tenido que seguir gestionando cada uno de sus territorios a la sombra, tal como decíamos, de los casos de corrupción que se han dado a conocer, pero que también es importante verlo desde la perspectiva de lo que ha sido esta gestión y efectivamente ir analizando cómo se ha estado realizando. Sí, bueno, tal como tú haces tu introducción, ha sido bastante claro en el binario. Yo agregaría el hecho de que este proceso de descentralización viene del año 1993 cuando se dicta la Ley de Reglamento Constitucional Regional, por lo tanto, de gobiernos regionales. Por lo tanto, desde allí en adelante hay todo un proceso que tiene que ver con la función o la forma en cómo se va avanzando desde el punto de vista de los procesos de descentralización. Creo que ahora, volviendo al tema actual, el inicio de este proceso que tiene que ver fundamentalmente con los acontecimientos por estallido social y la elección de gobernadoras y gobernadores de todo el país tiene un contenido de evaluación que debe ser realizado intensamente, pero lo que no puede postergarse por ninguna razón es el avance y el desarrollo de los procesos descentralizadores. Y ahí yo creo que hay que poner énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con la forma en cómo estos gobiernos regionales deben administrar la gestión gubernativa a nivel de la región y por otro lado también administrar los recursos que mantienen, que son recursos bastante importantes y que entre ellos tienen que ver con el financiamiento de fundaciones. Profesor, cuando hablamos también de lo que ha sido estos años de gestión de los gobernadores obviamente también nos encontramos con esta autoridad que está al lado dependiente de interior, dependiente del gobierno de turno, que son los delegados presidenciales. No han sido pocos las oportunidades donde se ha estado planteando la eliminación de lo que es esta figura, no solamente cambiarle el nombre, de eso se habló también a propósito de lo que se ha estado discutiendo a nivel parlamentario. ¿Es fundamental también el poder hacer ese gesto? Bueno, si hablamos de descentralización efectiva, no puede ser que un gobernador regional tenga que pedir cierto tipo de permisos en el nivel central para poder tener una relación o un vínculo con los Ceremis correspondientes en cada región. Los Ceremis estos son los ministros o los representantes de los ministros de Estado del gobierno central. Entonces esta es una querella muy antigua, centralismo versus descentralización o autonomía. Por lo tanto, ahí tiene que haber necesariamente un avance. Y ese avance va a ser complejo porque la historia de Chile nos demuestra de manera bastante clara desde el siglo XIX a la fecha que el sistema central, yo diría presidencialista y altamente autoritario que posee Chile, desde el punto de vista de nuestra democracia liberal, hace que sea difícil por parte de las élites políticas, digamos, de chubir poder. Entonces ese es un tema que se tiene que ver en el Congreso y ahí me da la impresión que no están los consensos todavía adecuados para aquello. Hablábamos de esta figura, pero también es pertinente hablar, por ejemplo, del tema de asignación de recursos. O sea, sabemos que hay recursos que están involucrados a los gobiernos regionales que son asignados a ciertas tareas donde también hay un rol importante que tienen los consejos regionales, donde también me da la impresión de que han estado dejados de lado en muchos aspectos en lo que tiene que ver con su gestión. Como ve también el tema estrictamente de recursos y sumado esto a lo que ha estado caracterizando estos últimos meses, recordemos que, y lo decíamos en la introducción, se valora de parte de los gobernadores el tema que tiene que ver con el uso de los recursos, los controles y la transparencia, pero además está la crítica a la burocracia que hay de por medio. Como ve también la forma en que no solamente se ha barajado el tema presupuestario, sino que además cómo se puede ir mejorando. Bueno, primero que nada, digamos que el presupuesto regional, ¿cierto?, deviene del presupuesto de la República, por lo tanto se trata, ¿cierto?, de presupuestos que son asignados centralmente. Eso es como el primer marco de referencia. Lo segundo es que hay un área que es muy importante y que yo creo que hay que destacar porque es un área de tremenda importancia desde el punto de vista de la inversión social, particularmente en infraestructura, por ejemplo, que es el Fondo de Desarrollo Regional. Y a eso se agrega un conjunto enorme de proyectos entre los que están los 6% de cultura, deporte, seguridad, los fondos de innovación, en fin. Y evidentemente también allí es donde se nos presenta el tema de las ganaciones sociales, que tiene que ver, digamos, con la regulación. Por lo tanto, ahí el rol del Consejo Regional debería tener una funcionalidad mucho más estricta. Pero yo diría no solamente esta funcionalidad estricta desde el punto de vista de la organización por parte de este Consejo Regional en términos de ente regulatorio, no solamente para votar y asignar proyectos, ¿cierto?, sino que además también deberíamos contener allí una institucionalidad descentralizada a nivel de órganos de control, que yo creo que hace bastante falta y que tiene que ver necesariamente, ¿cierto?, con la estructura de contralorías regionales que tengan una funcionalidad y una autonomía mayor también para poder dedicarse justamente a tener este control mayor. Es inevitable, eso sí, profesor, perdón, a propósito de ese tema, es inevitable, eso sí, cuando se incaldienten aquello, el que aumente la burocracia, que yo creo que es el particular temor o inquietud que tienen los gobernadores y gobernadoras. Lo que pasa es que la burocracia, digamos, depende fundamentalmente de los procesos de modernización y de gestión del Estado. Yo creo que en eso se ha avanzado lo suficiente. Entonces, cuando se habla de incorporar demasiados elementos de burocracia, la verdad es que, claro, efectivamente hay procesos en los cuales, digamos, cuando uno hace un proceso de inversión regional a través del Fondo de Desarrollo Regional, por ejemplo, hay un proceso que es largo, que tiene que ver con la postulación y posteriormente adjudicación. Pero es un proceso largo porque está dentro de un plan de trabajo que requiere, digamos, de una serie de registros que deben ser evaluados de manera eficiente, porque si no, evidentemente la inversión no logra ser resuelta. Entonces, yo creo que, claro, efectivamente la burocracia es un elemento que complejiza desde el punto de vista del tiempo, pero que también está aportando desde el punto de vista de las condiciones de eficacia y eficiencia cuando se hace la gestión de la inversión pública. Yo creo que el control es lo importante. El control tanto institucional como el control social, por ejemplo. Y en ese sentido, no olvidemos que los recursos, insisto en esto, que los recursos regionales son recursos que vienen del poder central. Los gobiernos regionales, a diferencia de los municipios, por ejemplo, no tienen ingresos propios. No hay tributos que se tributen en el gobierno regional. ¿Hay un punto tal vez a tomar en cuenta en el futuro entonces, profesor? Que eso implica además un avance no menor en lo que es la descentralización, ya dar paso bastante más decidido. Bueno, un elemento esencial de esto fue el Royalty, ¿cierto? Que se aprobó el año pasado y tiene que ver con un importante avance para los municipios. Ahora falta avanzar, ¿cierto?, en categorías de tributos, ¿ya? Que puedan ser cobrados por el gobierno regional. Los países más desarrollados, que entre paréntesis son los más descentralizados, ¿ya? Tienen un importante nivel de tributación en el nivel regional y en el nivel local, que es muy alto. El promedio en América Latina es del 13%, ¿ya? En otros lugares es muy, muy alto, digamos, con diversos, digamos, tipos de porcentajes. Pero eso nos da cuenta, digamos, de que los procesos de descentralización están asociados a mayores cuotas de desarrollo sin lugar a dudas. Por lo tanto, allí el tema tributario, en una futura reforma tributaria, va a tener que contemplar una parte del financiamiento, ¿cierto?, de estos gobiernos regionales. Sí, administrativamente, eso sí me da la impresión. Y legislativamente, profesor, es un escollo complicado, ¿ah? Tomando en cuenta, no solamente las repercusiones que va a tener dar un paso a estas características, sino que la dificultad que tiene nuestro aparato público para innovar. Aquí estamos hablando de una innovación. Ahí nos hacía mención de lo que pasa en algunos países más desarrollados, donde esto es una realidad y se profundiza. Pero sabemos que acá cuesta un poco soltar las amarras. Cuesta soltar las amarras, pero sin embargo, hoy día a través del Royalty podemos ver que hay un conjunto enorme de comunas que tienen sus actividades, por ejemplo, mineras en su territorio, donde van a tener que pagar la patente principal, ¿cierto?, estas empresas, que son muchas de ellas transnacionales, en esa comuna. Pero además, como hay un remanente de esos recursos, hay 300 comunas que son las más pobres que van a recibir una determinada cantidad. Esa innovación es enorme, es súper importante y relevante. Yo creo que eso, transitar de aquello a la forma en cómo deberían financiarse los gobiernos regionales es evidentemente, digamos, un segundo paso que creo que debería darse en los próximos años. Estamos conversando con el académico de la FAE, de nuestra universidad, Magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí, evaluando y observando también los desafíos de los gobiernos regionales este año 2024, donde tenemos elección, además, de estas autoridades. Renovación, de una u otra forma. Oiga, profesor, hablemos un poco también de la coordinación, la colaboración entre estas entidades y también el gobierno central. Incluso quiero ir un poquito más al micro y hablar de esta coordinación con los propios municipios, analizar aquello, ir proyectando los escenarios y quiero quedarme además con una figura que se ha estado discutiendo en el Parlamento en estas últimas semanas y que tiene que ver con un proyecto que busca fortalecer atribuciones de gobiernos regionales en materia de prevención y seguridad, un tema que obviamente está preocupando bastante, no solamente la opinión pública, sino que a las autoridades. ¿Cómo ve también, cómo valora y cómo evalúa el tema de poder, no solamente potenciar, sino que mejorar esta coordinación en diferentes ámbitos? Sin duda, porque hasta el momento el tema de la seguridad ha sido un tema fundamentalmente concentrado en el Ministerio del Interior y obviamente en el poder central del Estado. Por lo tanto, digamos, el hecho de que se avance en el ámbito de la descentralización desde el punto de vista de la seguridad involucrará coordinaciones con el poder central, pero además también el poder determinar las características propias de los distintos niveles y situaciones de seguridad que se dan en cada una de las regiones. Y en ese sentido, hacer partícipe al gobierno regional y particularmente a las comunidades regionales es sumamente importante. No podemos medir con la misma vara los problemas de seguridad de cada región. Las políticas públicas en Chile tienden a ser siempre políticas públicas que son muy centrales y que se diseñan centralmente. Por lo tanto, en el sentido de la seguridad, naturalmente deberían incorporar elementos propios de las características de cada región. Y por cierto, incluso de cada municipio. No olvidemos que los municipios cuentan con aparatos de seguridad que se llaman unidades de seguridad ciudadana, direcciones de seguridad pública. Eso es nuevo en la ley también del municipio y por lo tanto también es un elemento fundamental que actúa como colaborador en el ámbito de la seguridad. Bueno, ahí teníamos varios desafíos, varias evaluaciones que hemos estado realizando a esta hora con el profesor Reinaldo Olivarí, académico de la FAE y además magíster en política y gobierno. Profesor, quiero agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros. Ya veremos cómo esto también se va desarrollando con el tiempo y también con las autoridades que se vayan renovando o las que lleguen luego de las elecciones de este año. Un abrazo, que esté muy bien. Encantado, Rodrigo, y muchas gracias a usted y un saludo a todos los auditores. Igualmente, profesor. Que esté muy bien.